¡Chicos de Gluck! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, a nombre de su servidor Adrián Caloca. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, ya lo saben, tenemos completamente la cobertura total, sí, de esto que es Hexatlón, titanes contra héroes, héroes contra titanes, y no habíamos tenido la oportunidad de tener con nosotros a nuestra gran invitada. El día de hoy, mi queridísima Valeria Carranza, ¿cómo estás Valeria? Bien, ¿y tú? Bien, también, ¿cómo está? ¿Cómo te ha tratado la vida después del reality? Pues mira, la verdad es que me ha tratado súper, súper bien, así como en el Hexatlón, altas y bajas, pero la verdad es que aprendes de todo, es como una nueva vida, como que renacés, o así que la de Penny vuelves a, como dicen nosotros, vuelves a renacer. Y la verdad es que sí me ha tratado muy bien, ahorita andamos con todo esto de, pues la final del Hexatlón, cuando salí apenas del Hexatlón, que fue mi eliminación, pues estuve en los medios de que te entrevistan, que estuve con la fe de experiencia y todo eso, y pues vine a que compartirla también contigo. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias por eso. Quiero que me cuentes, por favor, antes que nada, la Valeria que entró a la Valeria que salió, ¿en qué cambió? O sea, dentro de ti, digo, ya lo vimos y lo has dicho en miles de entrevistas, pero algo que realmente, o sea, que tal vez no hayas dicho antes, o que realmente te haya quedado como de, tal vez era, no sé, no me fijaba en esto, no le daba valor a ciertas cosas, ¿qué cambió? Sí, mira, sí lo que cambió demasiado, que me di mucho cuenta, fue que no valoraba mucho a las personas que tenía dado, a las personas que realmente me querían apoyar, yo las alejaba, o sea, no quería recibir ayuda de nadie, era muy, muy orgullosa, tenía muchas inseguridades, este, sí me costó mucho creer en mí, tanto en mis habilidades como deportista y también como persona, entonces, exatlón me abrió como que, me despejó toda la mirada, mi mirada, abrió todo mi panorama y vi muchísimos errores que tenía, muchos defectos que tenía, que no está mal, pero sí está bien que encuentres algo positivo siempre, o sea, lo que vas aprendiendo, ¿no? Eso me enseñé, me aprendí mucho en el hexatlón y, este, pues ahorita en la Valeria la verdad es que ya uno tiene miedo de muchas cosas, está súper segura de lo que hace. Eso, empoderada. Ajá, ándale, siempre aunque tenga como que el mínimo miedo o la mínima inseguridad, ella va a, o sea, ella va con resiliencia, ella va con valentía a hacer las cosas, caiga como caiga, siempre va a mostrar esta sonrisa y siempre va a enfrentarse a la vida, eso es lo que ahorita, pues la verdad es que a mí me gusta mucho como me siento. Claro, hay veces en que sí nos damos para abajo, ahorita estoy en un proceso, ajá, sí, claro, ahorita estoy en un, sí, es normal porque somos seres humanos y se vale sufrir. Entonces, pues ahorita ya de que salí todo, estuve en un proceso de preselección, que pues, este, te comenté de que afuerita, que es lo del flag football, que estoy en un proceso de la preselección, que es una selección que se hace a nivel nacional para representar a tu país, representar a México e irnos a jugar al mundial, que el mundial va a ser en Israel. Ok. Está súper pregoncísimo. Sí, porque justamente, digo, antes del hexatlón tuviste que haber llegado por algún lado ahí y fue justamente porque practicas tu ocho bandera, ¿no? Sí, claro, la verdad es que me ha gustado muchísimo este deporte, me encariñé, me apasioné, me ha quedado de este deporte, hace sacar lo mejor de mí, las emociones, las frustraciones, tienes el que, dices, ya no puedes más, pero al contrario, tu mentalidad y tu cuerpo te exigen. Ok. Y justamente hablando, bueno, de lo primero que te preguntaba, ¿de qué te dejó el hexatlón y ya sabes? Pero enfocado, por ejemplo, ahora que tienes toda la emoción a flor de piel de que vas a ir a este mundial de flag, ¿cuál sería lo que te deja como decir, el hexatlón dice esto, igual y ahorita me va a servir? O sea, no sé si sea en la condición, si en el físico, si en algunas habilidades, pero ¿qué crees que de ahí puedas también o que te aporte ahora para ti? Sí, mira, la verdad yo creo que tengo la condición, tengo el físico, pero yo creo que todo está en la cabeza, en la mente, en el hexatlón aprendí que la verdad es 70% mentalidad, 30% físico y porque te conoces a ti mismo, o sea, estás en un lugar que la verdad estás solo, o sea, estás con tus compañeros, pero sí piensas muchas cosas porque no dependes de lo que tenías afuera, de lo que estamos aquí ahora, en la civilización, el teléfono, tu familia, todo. Entonces te encuentras a ti mismo y dices, wow, no puedo creer todo lo que no veía en mí con tantas distracciones que tenemos nosotros aquí, ¿no? Hoy en día. La verdad es que es la mentalidad, el uso de la mentalidad, el tener esa calma, esa concentración entre hacer las cosas. Estás en una cobertura, estás en la ofensiva, hacer una trayectoria, tienes que pensar bien qué vas a hacer, porque está tu otro compañero, está el contrario, entonces tienes que jugar mucho con la mente, siempre es eso. Y la verdad, antes no lo hacía, antes jugaba porque me apasionaba, porque me aventaba y lo que sabía. No te fijabas en esos detalles, ¿no? Pero me salían las cosas, o sea, sí me salían las cosas, pero también había otros contras que decían, ¿sabes qué? Es que te falta eso y claro, se vale, porque a mí me gusta que me corrijan demasiado. O sea, a mí me gusta que me griten en el campo, me gusta, vale, y haz esto, no lo hagas así. Motivación. Ajá, eso me gusta, o sea, soy fuerte, recio. Y pues ahorita me desesperaba mucho, no soy nada tolerante, ni nada, no nada, así que no, pero aprendí a hacerlo, o sea, aprendí a tener calma, paciencia de que poco a poco, pues es un proceso toda mi vida, ¿no? Entonces ahorita estoy disfrutando mucho de toda esta experiencia. Perfecto, muy bien, pues entonces con esa emoción que nos estás contando esto que se viene para ti, me gustaría saber un poquito más, también para que obviamente todos los fans sepan más al respecto del flag, cuéntame un poquito cómo fue el proceso para que México llegara al Mundial, o cómo fue tu incorporación ahorita que saliste del hexatlón, lo que se viene y la fecha de cuándo vas. Pues mira, en lo del Mundial se hizo un torneo que es federado, en ese torneo va un chorro de equipos, yo creo que más de 500 equipos, femenil, varonil, de chiquitos también, de niños, y pues en todo eso te van viendo, hacen visorías así de que clandestinalmente, que ven a los jugadores, tanto ofensiva como defensiva, hacen una evaluación de todo y eligen y así se va creando una pequeña preselección. Se hace un proceso, yo todavía no estaba en un proceso cuando eran 80 jugadoras ya seleccionadas, estuve en un proceso en el cual eran, creo que 60 o 30, y ya va descendiendo. La verdad ahorita estoy muy contenta porque antier pasaron el primer recorte y todavía sigo estando en la lista, entonces estoy ahorita... ¿Y cuántas veces en el recorte? Estamos solo 23 chavas ya. ¿Y cuántas quedan? 12. Ok. Sí se está poniendo muy intenso todo. Aún así, perdón, Marlene, pero aún así de los 23, ¿para qué hayan sido 80 y así? Está muy largo, es que hay demasiado hoja aquí en México, no tienes idea cuánto, que a mí me encantaría impulsar un poco más el deporte, o sea, que vean así gente que ya el tocho, pues que se vuelva olímpico, o sea, que se vuelva algo profesional. Hay demasiados equipos aquí, hay demasiado talento, entonces pues hay que explotarlo, hay que ver ayuda o algo. Dicen que hay talento que solo falta apoyarlo, ¿no? Como dicen, dicen. Pero esto es un sueño que he tenido desde el 2016, y la verdad es que le voy a echar todas las ganas, no me voy a dejar vencer, a veces no quiero ni levantarme a entrenar, a veces no quiero ni entrenar, cuando ven malas, y pues en ese caso ahí está de que el chip, y sí ya ayuda mucho el hexaflón, o sea, cuando estaban las eliminaciones, cómo le hacía, cómo me calmaba, que pues no sé si viste un episodio que a veces me la pasaba gritando, o llorando, porque estoy muy emocional, no tienes idea lo emocional que soy, y pues ahí me ayudó muchísimo, y eso ayuda a que otra vez me recupere, me regenere y vuelva a iniciar. Perfecto. ¿En qué posición te desean? Ahorita estoy de D-back, estoy de corner en la defensiva, pero a mí me encanta la ofensiva. ¿Ah, sí? Sí, yo estoy acá tipo hoax solo a Estados Unidos. Eso. No, sí fui portera antes, entonces como que sí se me da muy bien el atrapar un balón. Perfecto. Pero me encantan las dos posiciones. Muy bien. Oye, y para las niñas que nos están viendo en este momento, y que tú las estás instruyendo así como, no inventes la inmunidad con la que nos está contando Valeria, yo quiero también hacer eso. ¿Qué les recomiendas para más o menos que se vayan adentrando al flag? Pues mira, nada más les recomiendo que no se desesperen, todo es un proceso, apóyense a los que más quieren, eso también a mí me ayudó mucho, me apoyé mucho en mi familia. O sea, que no duden en que lo hagan, que simplemente lo disfruten y se dejen fluir. Así. O sea, si algo te hace feliz o te sientas cómoda, tal vez no sea el flag, pero puedes buscar muchísimas cosas. O sea, no solamente también tiene que ser un deporte, puede ser una manualidad, puede ser cantar, puede ser tocar un algún instrumento. Es decir, que no se den por vencidas y que siempre, o sea, lo que te haga feliz o que te haga gusto, ahí quédate y sigue. Impúlsate, haz lo que tú quieras, no te detengan. Perfecto, eso. Y volviendo un poquito al tema del hexatlón, porque también los hexalovers están así, súper, súper así, durísimo con todo. ¿Quieren saber en este momento quién crees tú que vaya a ganar? ¿De azul o rojo? De... Hombre y mujer. Porque hay que... Bueno, ajá. Ok, Evelyn. La verdad, Evelyn. A mí, o sea, Evelyn, Sniper está loca, le echa mucha pasión a las cosas que hace. Es de que, ah, es una guerrera, o sea, total es una guerrera. Te lo juro que Mati también, que a mí Mati me enseñó muchísimas cosas. Cuando yo entré al hexatlón y competí contra ella, aprendía muchísimo de ella. Pero como es el azul, pues Evelyn, o sea, es el azul, es Evelyn. Evelyn es lo mejor. Muchísimas. Primero, ¿no? Siempre. Y de niño... De niño... Javi, Pato... Javi. Javi. Azul. Javi, azul. Exacto, azul es Javi y Evelyn. Javi es muy... O sea, a lo mejor no lo veías tan intenso, pero él cuando se enoja y no le salen las cosas, se prende. Así. ¿Sí? Se prende y se enfoca. Y es que no me gusta esto. Va, venga. Siempre piensa positivo. Nunca era de que, no, es que no quiero, no puedo, no sé qué. No sé, pero no, va, venga, me rimo y todo. Y eso, yo creo que es donde está ahorita. Le dieron una oportunidad y se ha quedado entonces por algo. Que le dé todo, ¿no? Eso, me parece muy bien. Oye, y para terminar, mi queridísima Valery, por ahí vi en redes sociales que tienes otro talentazo, que cantas. Sí. ¿Cómo está eso? Cuéntame. Pues, antes estaba en secundaria y resultó que en la ducha cantaba muy bien. Estuve en mi primer coro, que fue en secundaria, y fui en secundaria, y fui cantando, cantando, en mi familia y todo, pero siempre he tenido pánico escénico. Ok. Años atrás, como tres, cuatro años, yo quería entrar a La Voz México, pero dije, mamá, ¿sabes qué? No, el pánico escénico no me deja todavía. Ya sé. Y, pues, ya nada más canto en las duchas o canto ahí en la casa o en el karaoke o así. Y hace poco, de hecho, canté, pues, en la que tú viste, de que se llama Con Sebastián Yatra, la de Y Cómo Mirarte. Pues, ya canté, me liberé. Obviamente, todavía me da el miedito, me libero la voz y todo, pero el chiste es intentarlo, o sea, que te valga lo que diga la gente, tú disfruta el momento, con que no estés encuerada, pues, con eso, ¿no? Yo digo, entonces, pues, ahí le voy dando. Sí, me encanta cantar, me relaja muchísimo. ¿Entrevas a la voz? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Te lamentas? Si me preparo y todo, sí. Es algo que sí, me gusta mucho cantar. Porque, aparte, ahorita digo, yo creo que ya con esta experiencia del hexatlón en cuanto a la pena, ¿no? Que mencionabas en pánico escénico y ya estando dentro, pero tal vez de alguna manera del medio o así te impulsa un poquito. Sí, yo también siento eso, la verdad es que sí, pero primero, lo primero, te lo juro que... Bueno, me autografié primero mi disco. Claro que sí. Eso. Claro que sí. Muy bien, Valeria, pues, no sé, ¿algo más que te guste mencionar antes de despedirnos? Pues, este, más que nada, muchos, se mencionan sus redes sociales, pero no voy a hacer... También, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, para que me sigan en mis redes sociales, en TikTok, 30 Valery, en Instagram, valerycarranza.mx y, pues, creo que ya son todas. Sí, porque el Facebook casi no lo uso, entonces no. De todos los íbamos a ponerlos ahí, ¿no? El Facebook, Valery Carranza, ahí nos compartimos, interactuamos, y apoyamos todos y nos apoyamos. Ya está. Chicos, pues, muchísimas gracias por seguirnos nuestros queridimos exalovers. Saben que aquí les tenemos la cobertura total de todo lo que está sucediendo en Hexatlón y sorpresas porque aún más allá de cuando termine el Hexatlón les vamos a tener ya cosas preparadas aquí en Gluck MX. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba Gluck MX su servidor Adrián Caloca. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!